¡Suscríbete! ¿Cómo? ¡Conoció el sistema acionado! ¡Basta con que haya una conexión suelta! ¡Pero revisé todo personalmente! ¡Excepto! ¡VANCE! 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 ¡Está bien, tengo tiempo! ¡Solo tengo que ir y conectar el cable antes de que empiecen a tocar! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Y aquí lo tienen! ¡El estano de Kennellfield tiene el orgullo de presentar a Vans Michael Justin... ¡Y los Sin Ritmo! ¡Hola, Heather Field! ¡Chicos y chicas! ¡Listos para el rock! No, no lo estamos, en absoluto Todo el mundo, ¿de qué, qué va a empezar?